No, vamos, vamos, vamos. ¡La vida es pirata, la vida mejor! ¡Hola a todos! Yo soy Lapifito y hoy estoy listo para reaccionar el partido clásico entre Rayo Vallecano contra el Sporting Guillon, el equipo asturiano que busca entrar a la zona de ascenso, pero no va a pasar eso porque Rayo Vallecano hoy sí o sí tiene que ganar su partido, ya que otros equipos perdieron. No sé si el Girona perdió, creo que no, pero lo más importante es que Rayo, si gana este partido, ya se mete a la zona de ascenso. Esperemos que este clásico lo gane el Rayo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a ver la cara que ofrece hoy el Sporting! ¡Ah, no escucho que en Vallecano la primera pole viene para Rayo Vallecano en banda derecha, jugando a Tíncula en largo, buscando a Juan Villar! ¡Alto para amenazar Jan Silvén Babán, Jan controla Mar Valiente en sus primeros minutos tras el confinamiento! ¡Uh! ¡30 grados allá! ¡Hala, mierda! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos a vincular! ¡Ahí lo pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Ale! ¡Go! ¡Bien! ¡Qué buena esa! Lo que se escucha como si fuese público no es el público en si es porque están poniendo audios por el tema de la cuarentena. Entonces se pone como si es un público falso, un público de simulación, debido a que no pueden permitir hinchas después de lo que pasó con el coronavirus. La verdad es que es una buena idea lo que hicieron ahí, porque para estos momentos así... ¡Esa! Ahora empezó a despertar el otro equipo. ¡Vamos! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! ¡Vamos, Rayo! La primera división siempre son los mismos que ganan y en cambio los que están más abajo es como que se nota que le ponen más pasión. En cambio los demás están cómodos. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Falta! ¡Falta! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Qué buena que estuvo esa! ¡Arco! ¡Amarilla! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ya sacó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avíncula! ¡No, no, no! ¡Para que la paredes! ¡Esa! ¡La recuperó! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El aplauso! ¡Bien! 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 lo que hizo ¿qué hizo? el jugador de Álvaro la saca del arquero asturiano al arco al arco y le agarró el arquero otra vez aunque era era seguro que llegaba el arquero pero el rebote no, pero publicó dale vamos, vamos, vamos te dale al arco vamos vamos comezaña vamos vamos vas a volver al gol vas a volver al gol dale vamos 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 no la agarró justo el arquero en dos oportunidades la agarró atajada se le escapa viva se la volvió a agarrar para pescarla que lástima dale vamos al arco no la concha la agarró el arquero ay mierda que disparo por favor al pedo al pedo al pedo hizo la falta fue el pedo de la falta dale hay que sacarla no no ah 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 bueno ah bueno hizo la falta al pedo y mirá termina haciendo gol para el guillón en el final del primer tiempo tenía era necesario que hiciera la falta esa ay 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 lo que nos va a quedar ahora no fue rebote nada que hacer ni para mi ni para el otro pero la puta madre un poco de esa falta fue el pedo que hicieron y bueno papanatas mal papanatas mal y no fue una fue un blooper de falta esa de Saúl García justo que mencionó un blooper mal esa falta mirá lo que terminó haciendo gol gol para el guillón se terminó el primer tiempo el rayo se ganó cero el guillón uno y esperemos que el segundo tiempo levante porque así no cualquiera fue cualquiera vamos vamos no hay que rendirse hay que levantar el segundo tiempo hay que levantar se recuperó se recuperó Vamos peruano, vamos Si le hacen donde está el arquero Obvio que la va a agarrar fácilmente Dale al arco Vamos No, boludo, se regaló justo Ay, que bien ahí No hay Álvaro García Vamos Trejo, vamos Trejo No me lo vi eso antes Ah, si, el super clásico Osvaldo No me acuerdo que hizo eso Ay, ay, ay Uff, nos salvamos Del segundo de ellos Ay, cómo puede ser Cómo puede ser Que te hacía rayo, no Una estupidez de Saúl García Mira qué pasa Termina haciendo gol para Para el Guilla Bien, vamos Vámonos Robote largo Qué rebote tan largo, por favor No, no, no Vámonos Que bueno Deligno ¡Gol! ¡Gol! Me entró al arco directamente Lo vi justo ¡Gol! Me lo perdí Pero en realidad no Lo pude ver Cazmi ¡Gol! No duró nada la pausa de la atracción Un posible fuera de juego Veremos Está abritado porque Damián Pérez Sí, Damián Pérez lo rompe Y está rompiendo el fuera de juego Qué importante es la línea y respetarla No tengo que romper fuera de juego Clarísimo Y se la meta además en Argentina Minuto 76 de choque Vallecca Rayo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ja! ¿Qué pasó? O sea, me perdí Algo pero Pude ver el gol Pude ver el gol justo ¡Bien! ¡Pero! Hemos visto un mejor Sporting Aun así Con esta rave Con la pólvora que tiene Ese potencial Estaba claro que Iba a intentar hasta el final Y ahí la va a subir El talpazo Con el marroquí Bueno, les digo algo gracioso Yo pensaba que hace 3 minutos Era pausa de re-hidratación Y después Y después justo pensé que Ya habían vuelto Y ahora hay pausa de re-hidratación O sea, digamos que me dejé llevar Por escuchar eso Pero bueno Ya por lo menos supe que Pude ver el gol Pude ver el gol Les digo Pero Bien Se despertó el rayo Se despertó el rayo Se despertó Ahora Hay que ganar Hay que dar la vuelta Bien ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos No, Ludo ¿Qué hiciste? Dale, dale, dale Todavía sigue Vamos Vamos Que falta poco Vamos Falta Bueno Todo un guerrero El peruano Todo un guerrero El peruano El arco Le agarró el arquero Dale Vamos 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 Bien Bien Vamos Todavía sigue Todavía sigue Vamos Ay 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 No me gusta esto No me gusta Es Me salgo Igual El lateral El lateral El fue Vamos Vamos Easy Vamos Easy Dale Dale No Bien Drimiretsky Bien Drimiretsky Bien Dale 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 Ah No se la regalen al arquero Pérenle directo Dale 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 Pégale 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 Ay La concha de su madre La concha de su madre La concha de su madre Pagra Ay Por favor Poco mezcla Mezcla Ay No Así no Ni menos que el arquero estuvo atento para sacarla Centro dale vamos 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 pegale al arco pegale pegale no vamos 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 easy vamos easy vamos aaa no a puro tanto que se le fue enolando la vista y si con la zona acabó cometiendo infracción si el brazo potesta me da asistible que no ha tocado con el brazo fíjate no mucho menos le acaba de robar al rayo y ahí si cuando tenia mucha ventaja para poder golpear e incluso poder hacer algún pase a ver falta ya llegó al final del del partido el rayo va a continuar invicto pero puede saber tal vez a poco ese punto en Vallecas aunque con ese 0 a 1 empatarlo como lo ha hecho insistiendo va a ser insistir y de insistir el equipo de Paco Gm se va a llegar a las puertas de esa zona de estudio se van a saludar ahhh ahhh en el 76 el tanto de Álvaro Vázquez que dio alas a un Sporting que aprovechó en ese momento la gran oportunidad pero que después con el marcador a favor no consiguieron concretar para el 0 a 2 un puntito para el Sporting que vino a eso vino a llevarse algo y lo ha conseguido otra vez pero si invicto en Vallecas y invicto en post pandemia y poco a poco poco a poco poco a poco vamos bueno que puedo decir respecto al partido o sea el Rayo Vallecano jugó muy mal podemos decir que jugó muy mal porque el Guillón aprovechó sus oportunidades para meter el gol por un error grosero de la de del medio campo de Saúl razón después del cual fue reemplazado y en cambio el gol de de Isi no no el gol de Casmi que fue por otra falta que no pudo ver bien porque estaba ausente y bueno volví pero pude ver el gol pude ver el gol de hecho justo cuando estaba volviendo lo pude ver un punto la verdad que me deja con un sabor semi amargo porque podía haber sido mejor podía haber sido como tipo más importante para que el Rayo pueda meterse a la zona de ascenso y lamentablemente hoy no se pudo dar pero va a tener la oportunidad para más adelante y más que todavía falta bastante en fin el próximo partido va a ser contra el Alcorcón mencionaba Alcorcón un partido que la última vez que se enfrentaron estaba ay no me hagan acordar de ese día que me levanté temprano para ver y terminó una goleada fatal lo pasé mal pero lo que lo que lo que fue después el partido de ascenso de en el momento en la era michel y nada más que decir al respecto yo soy la pifito y nos vemos en el próximo partido hay que cuidarse eso sí chau a todos antes que nada quiero agradecer a todas las personas que del grupo de facebook que me sigue los que son hinchas del rayo gallicano que me aceptaron en el grupo que la verdad estoy muy agradecidos a ellos y la verdad que no me pierdo de ningún partido y ando haciendo videos desde que comenzamos este torneo y el primer partido en el que me tocó reaccionar fue contra el guillón justo allá como visitante y en cambio ahora se jugó contra ellos como local dando el mismo resultado buen partido y encima tiene que hacer con volumen bajo y la verdad que no me importa cuántos suscriptores tengo o cuánta gente me comenta no recibo muchos comentarios la verdad que no me importa aún sigo haciendo videos igual pero sería buenísimo que me ayuden a seguir subiendo para poder realizar algún momento el hecho de querer viajar allá a España a conocer el estadio Vallecas y sería buenísimo que se suscriban a mi canal que me ayuden a seguir mejorando y más adelante quizás pueda mejorar mucho mi forma de expresar mi forma de comentar mi forma de hablar tal vez tenga problemas para decir las cosas pero pero trato de hacer lo que puedo a veces no es fácil para mí ojalá que me sigan ayudando para poder seguir subiendo para poder llegar a lo más lejos suscríbete a mi canal si querés que siga reaccionando lo voy a seguir haciendo pero una ayudita de ustedes me viene bien gracias por todo y ojalá que volvamos a primera pronto ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video